El CENTE convoca a todas las maestras y a todos los maestros, así como a directivos a participar en el importante ejercicio de levantamiento de información, Censo Nacional del Abandono Escolar, que se verificará del 26 de septiembre al 14 de octubre. El objetivo es conocer el porcentaje de abandono escolar y del rezago en los aprendizajes esenciales de las alumnas y alumnos de la escuela pública en los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior, así como en los servicios de educación especial. En un cuestionario digital al que se puede acceder ingresando a la página cente.org.mx-todas-todos-escuela-diagonal, podrás vaciar la información, la cual será recopilada para conocer no solo las estadísticas, sino también las causas y soluciones. Recuerda, por la educación uno somos todos y todos somos uno. Todas y todos en la escuela. Y para estar todos, nos faltas tú. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.